Falleres y fallers, en esta nit fallera, en esta nit de fiesta, en esta nit de ilusión y de alegría, os animen a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del ibé, y busquéis el caloret, el caloret faller, el caloret sin duda, el caloret de foc y la flama, el caloret de la primavera, el caloret faller, el caloret de la llum, el caloret de la ilusión, tenemos que buscar la llegada, la llegada de la fiesta fallera. Valencians, anem a donar la benvinguda a la fiesta, porque todos dicen, ya estén en falles. Todos dicen, ya estén en falles. Otra vez, ya estén en falles. Y con el inicio de los falles, el que todos podemos es escuchar, escuchar el sentir, el más esperado, el más volgur, el sermón, la crida, la crida de la nuestra fallera mayor, la crida más sentida por todos los valencianos, la crida de Estefanía. Pero abans, pero abans, y si des a la tradición, tengo el honor de hacerle entrega de la clau de la ciudad, la clau que va a abrir la puerta de Valencia, la clau que va a abrir en nuestros costos a veíns, a veíns y a foraster, para que todos los mons vingan a Valencia a disfrutar de los millores festes del mons. ¡Les falles! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pobre Valenciano! ¡Falleres y falleres! ¡Es la palabra la nuestra fallera Machón! ¡Vos anime a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del hiver y volquéis el caloret, el caloret faller, el caloret sin duda, el caloret de foc y la flama, el caloret faller. ¡Tenéis que buscar la llegada de la arribada de la festa fallera! ¡Tachuns! ¡Ya estén en falles! ¡Otra vez! ¡Ya estén en falles! ¡Y con el inicio de les falles para que todo el mundo venga a Valencia a disfrutar de las mejores festas del mundo! ¡Les falles! ¡Gracias!